La pasada semana los aparcamientos de Car 7 Rentacar en la isla de La Palma fueron el lugar elegido para realizar la presentación oficial de tres equipos de competición que veremos durante esta temporada 2024. Concretamente la presentación se llevó a cabo en la entrada al muelle de Santa Cruz de La Palma, lugar donde se encuentran ubicadas las instalaciones de Car 7 Rentacar. La fecha de esta presentación no fue elegida al azar, ya que coincidió con la celebración de la séptima subida a San Isidro, prueba que arrancó los motores de la temporada en la isla de La Palma y donde estos tres equipos estuvieron participando. Le hablamos de Uriol Izquierdo y su bonito Opel Manta que estrena nuevos colores para esta temporada, Sergio Acosta y su potentísimo Seat León Supercopa que lleva impresa la firma de el maestro José Mari Ponce y José Miguel Pérez más conocido como Pepe Car 7, que presentó por primera vez la rotulación de su nueva motura, un Seat León Supercopa que luce flamante en los colores de Car 7 Rentacar. Escuchemos al consejero de Obras Públicas, Servicios y Transportes del Cabildo Insular de La Palma, Darwin Rodríguez, que asistió a esta presentación. Sí, vamos a ver, el Cabildo tiene una clara apuesta por el deporte y por el automovilismo, acento marcado, mañana tenemos este evento, este rally de montaña, la subida a San Isidro, destacar que hoy se presenta el vehículo en mayor antigüedad, se presenta también un vehículo que tiene la rúbrica de José Mari Ponce, en el que ganó su primer rally y bueno, que un veterano como Pepe Car 7, pues continúa ahí en el frente, estrenando coche mañana en San Isidro, anímense, disfruten del automovilismo mañana en el municipio de Breñalto. Otra de las autoridades que no podía faltar a este acto de presentación de los tres pilotos en la isla de La Palma, fue Jesús Pérez, nuevo concejal de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Nosotros debemos apoyar al deporte como es el fútbol, el baloncesto, el pádel, sino también el motor, es otro deporte más, y en el que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queremos seguir apoyando y seguir impulsando. Totalmente, también conocido como Pepe, lo digo así porque tengo confianza con él, y tiene una empresa aquí también de coche alquiler, el Car 7, y apoyarlo y desearle desde aquí la mayor suerte del mundo en las competiciones de rally que hay a partir de ahora. Y desde aquí también de desearle suerte mañana en la subida de San Isidro. El piloto tinerfeño, Aureol Izquierdo, es un habitual en muchas pruebas que se celebran en la isla de La Palma, dada la estrecha relación que mantiene con la isla bonita a través de su empresa, la cual cuenta con taller móvil para industriales en La Palma. El movimiento del taller aquí se ha notado bastante, el volcán ha dejado sus repercusiones malas para los palmeros, para nuestra empresa la verdad que ha tenido mucha viabilidad aquí en La Palma, y nos estamos dando a conocer más y más aquí en La Palma, y siempre gracias a ustedes que nos nombran bastante. Hombre, la temporada hemos afrontado tanto como el side down como ahora la subida de mañana a modo test, vamos a intentar participar, ya estamos inscritos, que es el 50% del rally, vamos a intentar participar en el rally Las Canarias, que creo que es uno de los rallies más importantes, tanto de Canarias como creo que de Europa, de España también, y nada, ser kilómetros, rodar y sacar a la luz un callarro viejo de 40 años. El palmero Sergio Acosta es el actual campeón de La Palma de Montaña, título que alcanzó con su potentísimo Seat León Supercopa. El año pasado la verdad que nos salió bastante bien, quedamos campeones insulares de montaña, subcampeones provinciales de montaña, y bueno, vamos a ver si este año podemos hacerlo un poquito mejor y correr más pruebas, y bueno, a ver si podemos hacer algo también el autonómico. El coche sigue igual que el año pasado, sí tengo bastantes mejoras, pero no se las he puesto, porque si algo funciona no hay que estarlo tocando, pero a mitad de temporada sí iré poniéndole cosas nuevas, y este año llevo una mejora en el capó del coche, que tengo la firma de José María Ponce, como todos saben, que en la fiesta del motor de Realejo, en la fiesta del motor de Realejo, y bueno, la verdad que muy contento y a ver cómo sale todo. Entre tantas monturas nuevas que han llegado a La Palma en lo que va de año, una de ellas es la del piloto José Miguel Pérez, más conocido como Pepe Car 7. Tras vender su barqueta, con la que ha participado en las carreras en temporadas anteriores, en este 2024 estrena este flamante Seat León Supercopa, que procede de la isla de Gran Canaria. Este potente vehículo cuenta con casi 300 caballos de potencia, que Pepe Car 7 tendrá que aprender a dominar a lo largo de esta temporada, en la que estamos seguros que se tomará de aprendizaje y de coger confianza con el coche. Escuchemos a José Miguel Pérez en su retorno a la competición, ahora con un turismo. Hemos cambiado de montura, como todos pueden ver este año, y bueno, de pasar una BRC a pasar este coche es totalmente diferente, las ilusiones son buenas porque hice el set down, lo hemos probado allí, quedamos bastante contentos con él, y ahora pues tenemos que ir poco a poco adaptándonos al coche. Bueno, siempre tú tienes que ir dosificando más o menos lo que tú crees que tú puedes controlar. El coche da mucho más de lo que yo pueda llevar ahora de momento, pero tenemos que ir controlando y sacándole la máxima partida que podamos, y yo pienso que en unas cuantas pruebas, en cinco o seis pruebas, a lo mejor este año ya podemos exprimir un poquito más lo que es ese motor. Desde Cronómetro Cero queremos dar las gracias a estos tres pilotos que han unido fuerzas para esta temporada 2024, Sergio Acosta, Pepe Car7 y Aureola Izquierdo por invitarnos a su presentación. Tres equipos de competición, tres grandes amigos empresarios, cuyo objetivo principal es disfrutar de este apasionante deporte convertido en hobby. Desde Cronómetro Cero les deseamos muchísima suerte para esta nueva temporada, en la que estamos seguros que se lo pasarán en grande. Tres equipos de competición, tres equipos de competición, tres equipos de competición,